El gobernador Edgar Díaz Contreras escuchó este domingo los labriegos de Chitagá y Cácota que perdieron sus cosechas a consecuencia de las fuertes lluvias que azotan el sur de la región y en diálogo con ellos se comprometió a gestionar el congelamiento de los créditos que tienen con el Banco Agrario y solicitar ante el Ministerio de Agricultura subsidios que les permitan recuperar su producción Están las afectaciones que se han visto en lo que corresponde al municipio de Cácota, al municipio de Chitagá Quisimos venir con los alcaldes, con la directora de la Unidad de Gestión del Riesgo a mirar las acciones que tenemos que entre todos implementar para poder mejorar la transitariedad de nuestro departamento Efectivamente con la colaboración del director de la Unidad de Gestión del Riesgo, con la colaboración de INVIAS, con la colaboración del Gobierno Nacional y de los alcaldes que han estado bastante atentos a ayudar y a colaborar en este aspecto Como es el alcalde de Cácota y Chitagá, estamos ahora mirando la consecución de recursos que logramos mejorar los puntos críticos que tiene este trazado y este recorrido Por su parte, el alcalde de Cácota, Leidin Gauta, agradeció los esfuerzos del Gobierno Departamental al falacivitar la maquinaria, una pajarita y dos volquetas Con las que se están retirando los derrumbes que obstruyen el paso en la vía de acceso al municipio Este es el punto más crítico de la vía secundaria y como es la única entrada que tiene el municipio, agradecerle a la gobernación que estamos ahí mirando a ver cómo se atiende Para que tengamos la seguridad de tener la vía transitada En las vías terciarias, pues tengo todas las vías tapadas, pero también por mucho derrumbe, deslizamiento En esta vía, pues esto, la gobernación nos está haciendo inversión con una pajarita y dos volquetas que estamos levantando los derrumbes de la vía Durante el recorrido, el director regional, DIN Vías, realizó un reporte del estado de las vías del sur del departamento Pamplona, Chitagá, presidente, desde el momento que se ha presentado la emergencia Pues nosotros hemos dispuesto un gran número de maquinaria y de personal y de equipo para atender esta situación La verdad que la magnitud de la emergencia no nos ha permitido garantizar la transitabilidad a lo largo de todo el corredor En estos momentos logramos ya dar transitabilidad entre Pamplona y Chitagá Pero entre Chitagá y presidente todavía siguen los cierres totales en dos sitios muy puntuales y muy cerca uno del otro Son dos grandes avalanchas que no han permitido dar paso Para esto el Instituto Nacional de Vías ha declarado la urgencia manifiesta Y ha celebrado un contrato de 1.900 millones de pesos para empezar a atender estos dos sitios Y poder por lo menos restablecer el flujo vehicular a lo largo desde Málaga hacia presidente y desde el presidente hacia Pamplona Hoy la soberanía sigue con cierre total en el kilómetro 35 que es el corregimiento San Bernardo de Bata Donde el gran deslizamiento el pasado 27 de mayo pues arrasó con más de 300 metros de vía Nosotros hemos estado haciendo la adquisición de predios, haciendo la gestión predial Y hemos avanzado en el corte de Málaga de Málaga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.